Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Espero que os vaya bien. Bueno, os voy a poner un vídeo que es magnífico, magnífico, que está en Invierte.vis, que os recomiendo que vayáis a verlo, porque es la experiencia de una mujer en China y cuenta el control absoluto del Partido Comunista Chino. Recordad que el Foro Económico Mundial es lo que lo quiere implantar aquí en España y en todo el mundo. Fijaos, fijaos lo que dice esta señora sobre este tema. ...población mundial. 1200 millones de personas que son vigiladas constantemente por cámaras que están por toda la ciudad y que están conectadas a servidores con sistemas de reconocimiento facial gestionadas por las tres grandes empresas chinas que compiten con las occidentales, que son Alibaba, Baidu y Tencent. Entonces, todo esto forma... Bueno, y también los teléfonos de sus bolsillos, o sea, esas dos cámaras, esos micrófonos, esos sensores de los teléfonos de todos y cada uno de los ciudadanos chinos, están al servicio de un proyecto del gobierno chino que aquí llamamos el sistema de crédito social y que entra en vigor en 2020, por el cual todos y cada uno de los chinos, de los ciudadanos chinos, tienen una puntuación, un crédito, que ahora mismo no se sabe exactamente cuál va a ser, pero pongamos que son 400 puntos y todos empiezan con el mismo crédito y toda la información que se recoge sobre cada uno de ellos va modificando ese crédito. Es decir, hay cosas que haces que te quitan puntos y cosas que haces que te dan puntos y luego cosas que haces que no te quitan ni te ponen nada, supongo. Cosas que te quitan puntos, pues hacer trampas en un examen, hacer trampas en un videojuego, comprar mucho alcohol un fin de semana en un supermercado, hablar mal de un miembro del gobierno chino en una conversación completamente privada con tu hermano, entrar en una mezquita, leer un libro que esté prohibido por el gobierno chino, compartir información que ha sido prohibida por el gobierno chino, relacionarte con personas que ya tienen baja puntuación, aunque sean miembros de tu propia familia, todas esas cosas te quitan puntos. Cosas que te dan puntos, donar sangre, participar en las marchas del gobierno, ser voluntario para cualquier cosa que se le ocurra al gobierno, relacionarte con personas que tienen buena puntuación. Y esta puntuación, que parece una tontería, luego no te da tuppers ni nada de eso, lo que te da es que en función de cuál es tu crédito social, tú tienes posibilidad de acceder a unos servicios y a unas posibilidades o no. Es decir, según tu crédito social, tus hijos irán a un colegio u otro, tú tendrás acceso a determinados trabajos u otros, tu seguridad social será de un tipo o de otro y tu capacidad de moverte por el mundo será de un tipo o de otro. A medida que vas perdiendo crédito social, vas perdiendo movilidad, en el sentido que vas perdiendo el trabajo, vas perdiendo tu capacidad de ir al médico, vas perdiendo, te van echando de barrios, te van echando hacia las afueras y al final cuando no te queda crédito social ya no te puedes mover. Es decir, lo último que te pasa es que te quitan la posibilidad de comprar billetes de tren, de comprar billetes de metro, de comprar billetes de avión. El lema que está en la página del gobierno chino de este proyecto de crédito social es que los buenos ciudadanos podrán caminar libres bajo el sol y los malos ciudadanos no podrán dar un paso. Y esto de no poder comprar billetes es interesante porque la primera, y me encanta la introducción que me has hecho por esto, la primera tecnología que han implementado para poder desarrollar el resto de su programa ha sido la que digitaliza todo el dinero. Es decir, cuando tú estás en China te encuentras a mendigos que tienen un cartón con un código QR. ¿Por qué? Y digitalizan todo el dinero. Quiere decir, todo lo han hecho, todo ese sistema está montado a partir de digitalizar el dinero. Ahí está la clave. Y de tener un banco central, evidentemente. Digitalizar el dinero pero todo controlado desde un banco central porque si digitaliza el dinero pero no es controlado por ningún banco central, pues no pasa nada. Quiere decir, no tendrían poder. Quiere decir, si la gente se mueve en Bitcoin, por ejemplo, o en Ethereum o en Cardano, que no lo controlan el banco central, da lo mismo. Da lo mismo. Digitalizar el dinero no es malo. Los malos son los bancos centrales. Que todo esté, que sea un banco central el que diga qué moneda es oficial o no. Eso es lo malo. Con qué moneda te puede mover o no. Eso es lo malo. Digitalizar el dinero es tan malo como el dinero en papel. Igual. Lo malo, lo malo, lo realmente malo, es el banco central. Que diga, un banco que diga qué dinero es válido y qué dinero no. Claro, si el dinero que yo emito es el único válido, entonces yo sí tengo el control. Sí tengo el control. Lo había entendido. Así que para algunas personas esto es muy complicado. No lo entienden. Pero es así. Es así. Ha dado la clave. O sea, este vídeo ha dado la clave. O sea, no, no, no importa. Mucha gente dice, no, es que el dinero digital no va a llegar, no va a llevar a la esclavitud. Sí y no. Sí y no. Sí, porque es más fácil el control, pero no. Pero si ese control no parte de un banco central, no pasa nada. Entendéis. No pasa absolutamente nada. Lo malo son los bancos centrales. Los bancos centrales son lo malo. Que hay un banco central que diga qué dinero es el que vale y el que no. Eso es lo malo. Eso es realmente lo malo. No dejar a la sociedad ser libre. Que elija ella misma la sociedad en que se quiere mover. Si en Bitcoin, si en Ethereum, si en dólares o si. No dejarle esa libertad. Es decir, esto es lo que vale y el resto no vale. Solo lo que yo emito. Y si no tienes de esto, no vive. No puedes vivir. No puedes comerciar. No puedes tener un salario. Ahí está la clave. Ahí es la clave. ¿Veis cómo viven en China? Bueno, pues todo lo que esto es lo que quieren para todos nosotros desde el Foro Económico Mundial. Clausua, por ejemplo. Por ejemplo. La auténtica clave. Aquí la tenéis. Esto es una lección auténtica. Auténtica. No digáis que no. Bueno, ahí tenéis número de vizos, número de cuentas, si queréis que siga realizando este tipo de labor. Pero como siempre digo, no os preocupéis por nada. Porque al final la verdad os hará libre. Y este, y este vídeo, este vídeo lo tenéis completo. Que es buenísimo, buenísimo. Os invito a verlo en invierte.biz. Invierte.biz. Es buenísimo. Allí lo tenéis si queréis verlo completo. Porque ahí he puesto solo un cachito. Pero el resto es tremendo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.